Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulza y serena, me calma y me ofrece refugio y abrigo, bacalando dentro de mi alma mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio, mi guía, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo.